Oye, tenemos que hablar. Listo, solo es que usted diga dónde y cuándo y le hacemos. Dos horas en el parque de Sabaneta. Listo, viejo Chile, ahí nos vemos entonces. ¿Los imbécil o qué? ¿Chile? Sí, sabíamos que era uno de los importantes, pero no sabíamos cuál. ¿Cómo vas a llamar así? ¿No quiere que lo llame por nombre y apellido oficial? Qué pena, ¿no? No hay problema, tranquilo. Ya sabe, dos horas y un minuto más. Oficial, está hablando con un policía. Así es, muy barraco pelear, mi coronel. Martín, ¿tenemos la ubicación exacta de esa llamada? No, mi coronel, para eso necesitamos la ayuda de los norteamericanos. Ahora, si estos tipos siguen utilizando esta frecuencia, muy seguramente los vamos a poder rastrear. No, un momento, un momento. Sabemos dónde se van a encontrar. En dos horas, en la plaza de Sabaneta. Operativo relámpago, guirre. Sí, mi coronel pegado al radio. Comuníqueme con mi general Ulloa. ¡Rápido! Camine, cucho. Camine para dónde. Para comprar gelatina. Caminame, caminame. ¿Ustedes vienen con chile o qué? Ah, es que llégame ahí. Usted estoy preguntando, huevo. Aquí seguimos interceptando llamadas. Cualquier novedad, inmediatamente le avisamos. Cambio. Patrón, patrón. Para informarle que le cayó una mosca a la sopa. Ahí está mi coronel. Ahí está. ¿Ladre? Sí, es un embarque como de ocho tombos. Están ahí a tres cuadras de la plaza. Están muy sospechosos, patrón. ¿Qué están esperando, hombre, tontarrón? Ocho por ocho son sesenta y cuatro, mijo. Lléguenle, lléguenle. Aquí, reaborte la misión inmediatamente. Retírese, repito. Retírese. ¡Vuelvo a la escuela! ¿Por qué, mi coronel? ¿Qué pasó? Los bandidos saben la ubicación de ustedes. El chile dio orden de atacarlos. ¡Retírense! Muy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Moviendose! ¡Nos vamos de aquí! ¡Pruébanse, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apuren, apuren! ¡Vamos, vamos! ¡Nos caen, nos caen! ¡Vámonos! ¡Arranque, arranque, arranque, mijo! ¡Arranque! ¡Apúrense! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Qué hubo la intención! ¡Mira el esfuerzo! ¡Muévate! ¡Muévate! Aguirre, respóndese, por favor. Aguirre, respóndese a central. ¡Vamos, vamos! ¡Muévate! ¡Ese platito, quieres! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡¿Qué hubo, qué hubo?! ¡Dale, mi coronel! ¡Son muchos, son muchos! ¡Dale, dale! ¡Camine, mijo! ¡Vamos, ¡dale, Imosco! ¡Camine, camine! ¡Muévate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Tiene la opción! ¡Tiene la opción! ¡Tiene la opción! ¡Tiene el 580! ¡Está yendo, mi coronel! ¡Mi coronel! ¡Élseme! ¡Me bajaron ahora, mi coronel! Ay, hijo, ¿qué te pasó? ¡Coronel, mándeme una ambulancia! ¡Máteme, cara, una ambulancia! ¡No se me muera, no se me muera! ¡Conmigo, conmigo! ¡Vos torcido! ¡Vos cagado! Mire, papá, yo no soy cualquier policía, yo estoy haciendo negocios con Chili, ¿me entiendes? ¿Negocios con Chili? ¡Vale, a todo un mojo! ¡Me apesta a todo un bocate de quieto, que llego! ¿Qué pasa, hermano? Nos vamos a ver en el parque tranquilamente, no de esta manera, ¿eh? ¡Hombre, Pineda! Usted no está en una situación como para que me ponga condiciones, hermanito. Usted sabe que a usted lo que le toca es hacerme caso, papá. Y si nos toca encontrarnos acá, es por culpa de su coronelcito. Ya, papá, yo salí directamente de la casa así como le dije. Si a usted lo vienen siguiendo, si pasa algo, es culpa suya, hermano. Usted es Chili, sí. ¿No era que te siguieron a vos, huevón? Ahora, si vamos a hacer algo, dígame de una vez, hermano, porque yo no puedo dar la boleta que estoy haciendo, ¿me entiendes? Hablando como bandito, pues, está en tu rol. Eso es sencillo, Pineda. Le tocó bajarse otro coronel.